Bueno, la pregunta que me hizo, tuvo un montón de señalamientos, varias cosas que estaban dentro del tema, otros no. Pero aquí creo que la he informado un poco mal, porque se hablaba de la turbidez. La turbidez se da nada más en el invierno. Estamos en el verano y el río actualmente no tiene turbidez, como punto número uno. Actualmente lo que estamos ahorita tratando es un caudal menor, porque baja la turbidez en el tiempo que estamos. De ahí lo que me preguntaba es cuándo nos dimos tiempo, qué negligencia, quién es la culpa. A eso vamos enfocados, a todo eso. Entonces, si queremos buscar aquí un culpable, ya sabemos, tenemos que remontarnos al pasado. Aquí, si queremos encontrar a un culpable, tenemos que ver los expresidentes de ANDA, Marco Fortín, Felipe Rivas. Sí, ellos. Marco Fortín estuvo más de ocho años ahí. Más de ocho años. ¿Qué fue lo que hizo? Presidente de ANDA, lo que preguntó el diputado Eriks Hernández es en qué momento se detectó la proliferación de algas. Mire, perdón. Y por qué se dio tarde la emergencia. A eso se refiere el diputado Eriks Hernández. Sujétese a la respuesta de esa pregunta. ¿En qué momento se detectó la proliferación de algas y por qué se dio tarde la emergencia? Mire, emergencia en ANDA. Todos los días estamos en emergencia. Todos los días. Y cuando encontramos las algas, las encontramos en los filtros. En la mañana. En la mañana nos encontramos, vimos las trazas de algas y lo primero que hicimos, activar los protocolos de la planta, suspender la planta, limpiar los filtros, limpiar los decantadores, limpiar el desarenador, limpiar la bocatoma. Todo eso fue lo que hicimos. Al método que tenemos, al método egipcio. No tenemos una planta de primer mundo que sea moderna o que sea autosuficiente o que esté automatizada. Eso sería el mejor escenario de todos, que tuviéramos una planta automatizada que nos indicara por medio de un sistema escala. Nos dijera, mire, acaba de entrar, acabamos de detectar algún fenómeno dentro de la bocatoma, en los filtros está pasando esto, el decantador 1 está más bajo que el decantador 3, el decantador 4 los sólidos han subido, o que el floculador ya no está haciendo el floc. Y esto nos está generando que la calidad del agua vaya a afectar a la población del Gran San Salvador. Eso no lo tenemos. Entonces, ahora, que vengan y que digan que fue negligencia del que trabaja en las pavas, y que digan que se ha quitado personal. Ellos renunciaron al personal de las pavas. Y solo una persona es la que ha renunciado en las pavas. Una persona. De 45 que hay allá. Solo una. Una. Y ahí están todos igualitos, los mismos. Así que nosotros, con lo que tenemos, reaccionamos. Paramos, limpiamos, y bombeamos. Y todos los días la ANDA está en emergencia. Todos los días, todos los sistemas de agua potable, pozos, zona norte, río Lempa, todos los días estamos en emergencia. O sea, si esta, si esta no es una institución de abundancia, si aquí son los problemas, tenemos todos los días. El día de ayer, amanez, teníamos un problema en San José Villanueva, por una, por una ruptura en una línea de impendencia. Tenemos problemas en todos los municipios. Todos los días activamos nuestros protocolos de, de acción. Y todos los días salimos a trabajar. 7-24, como lo manda el presidente. Y la ANDA se ha caracterizado por eso. ¡Verdad!